Ya estaría ¿no? Pues estoy cabreado, estoy cabreado y estoy emitiendo, voy a poner croma de miel, estoy cabreado porque no sé, uy que gracioso, estoy viendo a uno emitir el Smash que ha salido ya en Australia, que es una de las cosas que os vengo a decir, aparte de avisaros de que estoy emitiendo, porque parece que la gente no se entera, yo de verdad yo no sé, yo no sé por qué no viene gente a los directos, yo no sé cuánto más voy a poder seguir haciendo esta mierda, y estoy cabreado por eso mismo. Así que yo vente que estamos emitiendo Heisman, mañana sale el puto Smash, no creo que me llegue mañana, me llegará el martes, miércoles, ojalá me llegara mañana. Y malo de la puta garganta, no puedo respirar por la nariz más de lo normal, voy a estar sobando mocos tol puto guía como una puta polla. Sí, sigo cabreado, porque me niego a morir. Así que vente a verme, que parece un normal de no enterarte que estoy emitiendo, porque tiene que ser el único motivo por el que la gente no viene a verme, porque no están enterados de que yo emito. Si lo supiera la gente, uh, vendrían de 100 en 100 cada uno. Así que estamos emitiendo Heisman, vamos a emitir cuando salga y cuando yo tenga el juego, el Smash, con Soli y con Doble y yo por mi cuenta y con vosotros, y estará todo guapo. Subiré un vídeo editado del Heisman cada día y los demás serán directos resubidos, aunque a Juan eso le parezca un vertedero de directos, que es el último vídeo que ha subido. Está muy guapo. Es un puto gaso donde lo hace mucho, se lo quiere mucho. Juan, un besito para ti. Pero me ha hecho gracia esa actitud y es verdad, a mí me da mucho coraje por eso, tío. Me da mucha rabia haber hecho tanto y que no pueda dedicarme a hacer lo que quiero y que esto tenga que ser un puto vertedero de directos, por así decirlo. Que los directos es tanto guapo, pero yo entiendo a lo que se refiere. Y entiendo lo que, o sea, no tiene nada que ver conmigo, pero me ha hecho gracia más a lo que pensaba la expresión. Niño, que te vengas a verme. Que este fin de semana hacemos el God of War 2. Si no te has enterado, lo he dicho también. El anterior hicimos el 1. Y vamos a hacer todos los God of War 2. Y están subidos poco a poco en Patreon. O puedes verlo por Twitch. Suscríbete ahí toda la mierda. Que no voy a poder seguir aquí mucho más tiempo y estoy mosqueado. Pero voy a usar ese mosqueo. Hostia, que calor. Para usarlo para algo positivo, ¿vale? Así que vente a verme. Que me cago en Dios. Ese es mi mensaje. Corta ya, hombre. Perdida.